Estamos de vuelta con más noticias. Una adolescente de 18 años resultó muerta de un disparo en medio de una balacera entre bandas rivales de presuntos delincuentes en un hecho registrado la noche de ayer en el sector Cerros de Papatín al sureste de Santiago. La víctima fue identificada como Jessica María Torres Vargas de 18 años y falleció mientras recibía atenciones en el hospital periférico del sector Bellavista. Apenas tenía 18 años y ella estaba jugando con varias muchachas a esas horas y salió a su casa a buscar algo de comer, le dijeron que fuera a comer, a buscar, entonces ahí se dio una balacera y le di un tiro. Ante el hecho existe hermetismo entre los parientes de la oxisa y residentes del lugar por temor a represalias. El ministro de Defensa, Teniente General Máximo Muñoz Delgado, aclaró este miércoles que la presencia de decenas de militares en las calles y avenidas de esta capital y la provincia Santo Domingo, obedece a una medida para reforzar el patrullaje y enfrentar la delincuencia. Muñoz Delgado dijo que no es cierto que este reforzamiento se deba a los supuestos rumores de realizar desórdenes y crear caos en el país por los desacuerdos de alegados grupos populares con los resultados de las votaciones pasadas ofrecidos por la Junta Central Electoral. Simplemente lo que estamos es reforzando ese apoyo que se le da a la Policía Nacional para evitar que la tranquilidad y la paz que vive nuestro pueblo sea alterado. Por eso que usted ve un reforzamiento en lo que es el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad ciudadana que lleva a cabo la Policía Nacional. El Teniente General Máximo Muñoz Delgado fue entrevistado al respecto tras participar este miércoles en una misa de cuerpo presente oficiada en la Catedral Primada de América por el Obispo Auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Víctor Masalles, en el velatorio del héroe nacional Antonio Inver Barrera. En el plano internacional, un nuevo enfrentamiento entre la Organización de Estados Americanos y el presidente de Venezuela. Los detalles con Anabel de la Rosa. Paso contigo. Buenas tardes, Anabel. Adelante. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. El gobernante venezolano Nicolás Maduro contestó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, mientras que en Colombia hayan casas de tortura y descuartizamiento en el centro de Bogotá y el régimen de Corea del Norte ve con buenos ojos al magnate Donald Trump. Luis Almagro solicitó aplicar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. De inmediato, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que Almagro ha perdido el equilibrio y se ha desnaturalizado de su cargo como secretario general de la OEA. Mientras que la oposición venezolana expresó cautelosa satisfacción ante la decisión de la OEA sobre la situación de Venezuela y advirtió que el organismo no puede hacerse de la vista gorda ante la crisis que vive el país. En Colombia, casas de tortura y descuartizamiento fueron halladas en pleno centro de Bogotá, en la zona llamada Bronx, aledaña a dependencias del ejército y la policía. Dichos inmuebles eran utilizados para el expendio de alucinógenos en el sector y en ellos se habrían registrado desapariciones de personas ajenas a este sector como personas consideradas agentes encubiertos de la policía, mujeres explotadas sexualmente y adictos a las drogas con deudas de alucinógenos. Trabajadores ferroviarios iniciaron una huelga por tiempo indefinido, complicando aún más la situación del gobierno francés del presidente François Hollande, que enfrenta desde hace tres meses un fuerte movimiento social contra una reforma laboral. En Chile, miles de personas marcharon en el centro de Santiago, convocados por la Central Unitaria de Trabajadores, en reclamo de mejoras sindicales y con el apoyo de estudiantes que anunciaron una radicalización de sus protestas. Corea del Norte se alegra de la angustia de su rival del sur ante la posibilidad de que el republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca luego de que el magnate amenazara con retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur si Seúl no asume sus costos. Y un hombre en China tuvo que ser rescatado por los bomberos luego de que su cabeza quedara atrapada en la lavadora del departamento que comparte con sus amigos. El hombre optó por meter su cabeza en el compartimiento de la secadora para saber si seguía funcionando. Ante la imposibilidad de rescatarlo, sus amigos llamaron a los bomberos que demoraron 40 minutos en liberarlo, no sin antes cortar con una sierra la pequeña lavadora de ropa debido a la dificultad del caso. Con esto concluimos. Paso contigo, Rafaelina, al set central. Buenas tardes. Sucesos sorprendentes. Gracias, Anabel de la Rosa. Esas fueron las informaciones del mundo. Después de nuestra pausa les informaremos sobre el plan de meteorología por la temporada ciclónica. En breve volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!